¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy vamos a hablar acerca de lo que fue una de las peleas más llamativas del UFC 282. Hablo de la pelea del debut de Raul Rosas Jr., quien con 18 años, 2 meses y 2 días debutó dentro de la UFC, convirtiéndose en el peleador más joven en pelear dentro de la compañía. Y lo más destacable es que acabó con su oponente y lo hizo ver muy fácil. Pero sin más, vamos con el análisis. Al inicio, el joven Raul comenzó bien agresivo, lanzando buenos golpes, donde se lo notaba con confianza y sin miedo al striking. Hasta que recibió una buena derecha de pairing, y fue aquí cuando Rosas Jr. prefirió ir a la fija de una vez. Buscó el take down y lo consiguió rápidamente. A menos de 40 segundos de iniciada la pelea, y donde mostró mucha potencia y fuerza. Y ya en el segundo derribo, sacando a relucir su gran grappling, encontró muy rápido la espalda, donde era más que seguro que Jay Perrin no iba a salir de ahí. Y es que Rosas Jr. es un experto en la espalda, controla muy bien esta posición, y el mataleón es su sumisión preferida y la mejor que hace. Pero volvamos a la pelea, donde si bien tenía la espalda tomada, aún le faltaba meter su gancho izquierdo, su pierna izquierda para tener control absoluto. Algo que sucedió en un descuido de Perrin, en donde fue solo un segundo, donde reposó un poco, ya que en la posición en la que estaba, Perrin estaba cargando con todo el peso de Raul. Pero este descuido ocasionado por el cansancio, fue perfecto para que Rosas Jr. metiera su gancho, y así asegurara posición. Luego hizo el conocido triángulo al cuerpo, una posición de la que es muy difícil de escapar, casi imposible. Y ya aquí, como les había dicho, Rosas Jr. es muy bueno en la espalda. Así que el mataleón no tardó mucho, más bien fue rápido, porque una vez lo encajó con técnica, seguridad y fuerza, tardó 6 segundos en que Jay Perrin tapeara. Este es sin duda un debut alucinante, que habla del gran nivel que tiene Raul. Es que es simplemente muy loco como alguien que hace poco cumplió 18 años, tenga un nivel tan alto. Y sí, Jay Perrin venía de perder sus dos últimas peleas en la UFC, pero no fueron contra oponentes fáciles. Auri Quillen es un oponente muy duro con un striking bastante lesivo. Y Mario Bautista es un gran prospecto de la división. Y ninguno de los dos a lo largo de tres asaltos tuvo en peligro de finalización a Jay Perrin. En cambio, Rosas Jr., en un poco más de la mitad del primer asalto, lo acabó. De hecho, algo curioso es que Jay Perrin es un muy buen practicante de Muay Thai, pero también es muy bueno en la lucha. Donde uno de sus entrenadores es Ray Longo, y sus compañeros de entrenamiento suelen ser Merat Balisvili y Aljamain Sterling. Y algo aún más curioso es que el único que sometió a Jay Perrin en su carrera fue Regibaldo Carvalho, pupilo de Glover Teixeira. Y eso fue hace más de 5 años cuando Jay Perrin tenía un nivel de MMA más bajo. Y esto sucedió después de tres duros y apretados asaltos. En cambio, Rosas Jr. lo hizo en el primero y la verdad lo hizo ver muy fácil. Por último, hay que decir que Raul tiene mucho talento, demasiado y mucho tiempo para seguir explotando sus habilidades. Pinta ser un futuro gran peleador, incluso un top de élite. Algunos ya hasta lo ubican como un futuro campeón, pero también debemos calmarnos y ser pacientes. No inflarlo demasiado antes de tiempo, porque una sola derrota o una pelea muy lesiva basta para cambiar el rumbo de muchos peleadores. Y de estos ejemplos de grandes promesas, que no llegan lejos porque enfrentaron al tipo equivocado en el momento equivocado, hay muchos. Así que debemos de ser pacientes. El futuro es incierto, pero muy interesante para Raul y será un placer seguir viendo su talento y cómo evoluciona dentro de la jaula de la UFC. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven.